Desde mi punto de vista, el actual sistema de bienestar descuida la atención a las familias jóvenes que quieren abrirse la vida y que quieren tener hijos. ¿Eso qué supone? Eso supone que una mujer, por ejemplo, o una persona que decide no tener ningún hijo, el actual sistema le premia. ¿Por qué? Porque esa mujer, probablemente, ese hombre, va a trabajar durante más años y cuando se jubile va a tener una pensión mucho mayor. Las mujeres, las parejas que deciden tener hijos, algunos de ellos, van a tener que verse penalizados en el ámbito laboral. Probablemente, durante unos años se tendrán que salir del ámbito laboral para atender la educación y el cuidado de los hijos. Y, por lo tanto, su posibilidad de promoción es menor. Y no solamente eso, sino que luego, cuando se jubilan, como han trabajado, han cotizado menos años, encima se les penaliza con pensiones más bajas. Cuando, pues, han contribuido con uno, dos, tres, los hijos que sean, al bienestar de la sociedad. Entonces, el actual sistema de bienestar creo que debería cambiarse para hacerlo más solidario. Sobre todo, sobre todo, con las parejas jóvenes que quieren abrirse a la vida. El descenso de la fecundidad, de las tasas de fecundidad que hemos tenido en las últimas décadas en Europa, tiene una serie de consecuencias que hay que valorarlas tanto en el corto como en el medio-largo plazo. Cuando una sociedad, cuando un grupo poblacional decide tener muy poquitos hijos, eso tiene unas consecuencias en el corto plazo positivas. ¿Por qué? Porque la renta per cápita de esa sociedad se incrementa. En el momento que hay menos dependientes, los niños, los jóvenes, son dependientes, evidentemente, los adultos, la población activa, incrementará su renta per cápita. Tendrá más dinero para hacer viajes, para comprarse un coche mejor, hacer cosas que, de tener hijos, evidentemente, no podría hacer, porque tendrían que invertir parte de sus recursos en la educación y crianza de los más pequeños. Pero claro, eso es en el corto plazo, pero en el medio-largo plazo, eso tiene consecuencias muy nefastas. ¿Por qué? Porque se produce una inversión de la pirámide. Es decir, la base, los niños, eso se estrecha. ¿Y eso qué significa? Que cuando esos niños llegan a la edad adulta, a la edad laboral, esos niños van a tener que soportar el sostenimiento de las pensiones, de la sanidad, de las personas de más edad. Y, evidentemente, eso es una carga tremendamente pesada. Es como la historia esta de la gallina de los huevos. Si tú matas la gallina y te la comes, pues te das un festín y tienes para comer unos cuantos días. Pero, evidentemente, una vez que la gallina se ha muerto, ya no hay más huevos en el futuro. Entonces, es muy importante tener en cuenta no solamente el corto, sino el medio-largo plazo. Y, desde mi punto de vista, por desgracia, creo que la clase política está más interesada en el corto plazo que en el medio-largo plazo. Ante el desafío que supone el fuerte descenso de los niveles de fecundidad en España, en toda Europa, en todos los países occidentales, en las últimas décadas, existen dos opciones para solucionar este problema. Una es fomentar políticas de apoyo a la familia. Es decir, que aquellas mujeres, aquellas parejas, que voluntariamente quieran tener más hijos, lo puedan tener y sientan la solidaridad de la sociedad. Y el otro camino, probablemente el más inmediato, es el de abrirnos a la inmigración. Los inmigrantes normalmente son gente joven. Y eso, desde el punto de vista económico, el impacto de la inmigración en los países que les acogemos, que les acogen, es tremendamente positivo. ¿Por qué? Pues porque el coste del mantenimiento, la educación, la sanidad, la formación, etcétera, etcétera, recae en los países de origen. En Latinoamérica, en los países africanos, en los países asiáticos. Cuando esos jóvenes están formados, y muchos de ellos con nivel universitario, vienen aquí a los países europeos o norteamericanos, a realizar muchas veces incluso los trabajos que nosotros, los nativos, no queremos hacer. Desde el punto de vista económico, la inmigración es tremendamente positiva. También es cierto que tiene sus desafíos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes muchas veces vienen de contextos culturales diferentes, y eso a veces produce algún tipo de inconveniente. Pero yo creo que las sociedades occidentales acogedoras de los inmigrantes deberían desarrollar políticas integradoras de este potencial humano que son los inmigrantes. Fundamentalmente políticas educativas que permitieran a los hijos también de los inmigrantes poderse incorporar al sistema educativo, porque evidentemente estos hijos de los inmigrantes son los futuros trabajadores, los futuros miembros de la sociedad española, francesa, inglesa, alemana o norteamericana. Por lo tanto es muy importante el desarrollo de políticas de integración de ese potencial que supone la inmigración. Pero desde mi punto de vista creo que la inmigración ha sido y está siendo un colchón, una amortiguación a esas bajísimas tasas de fecundidad. La apertura a la vida es una riqueza. El crecimiento de la población mundial, que muchos ven como un desafío, es un gran potencial. Hace poco, hace unos días, celebrábamos el nacimiento del niño que suponía 7.000 millones de los habitantes de la Tierra. Y muchos medios de comunicación, muchas personas, se hacían eco en el sentido negativo, en el sentido de que más población significa más contaminación, más consumo de recursos económicos. Pero se olvidaban de una parte muy importante, que es que más población significa también más gente pensando y desarrollando nuevas técnicas para aprovechar nuevos recursos. Y la historia de la humanidad demuestra que en los momentos de crecimiento demográfico, los momentos de crecimiento demográfico han sido los momentos de desarrollo tecnológico. Muchos expertos, por ejemplo, una experta danesa, Esther Boserup, atribuye al crecimiento demográfico el desarrollo de la agricultura, por ejemplo. Es decir, si no hubiera habido ese crecimiento demográfico y hubiera que haber alimentado a más gente, probablemente no se habría desarrollado la agricultura. Entonces, es cierto que el crecimiento demográfico trae problemas, sí, pero también la gente tiene solución a esos problemas. ¿Por qué? Porque la gente es creadora de conocimiento, de tecnología y, por lo tanto, de desarrollo. Lo que es fundamental es que para que la gente pueda aportar y desarrollar nuevas tecnologías, que tengan un ambiente de libertad, de libertad social y política y de libertad económica. Las propuestas de intervención en la economía son propuestas que cercenan la libertad económica. Y eso sí que produce pobreza y eso sí que produce retroceso. Luego, los problemas en el mundo no son problemas de crecimiento demográfico, son problemas de malos programas económicos. Fundamentalmente, programas que coartan la libertad, tanto la libertad económica como la libertad política. Se dice también que el crecimiento de la población supone un desafío medioambiental. Y se piensa que el crecimiento demográfico es también el origen, la causa del deterioro medioambiental. Bueno, Simon Kutnitz, un premio Nobel en Economía, ya hace años que desarrolló lo que se conoce como la Curva de Kutnitz. Y Simon Kutnitz lo que decía era que en los inicios del desarrollo, hablemos por ejemplo de la Europa en los inicios de la revolución industrial, en los inicios del desarrollo sí es cierto que aumentan los niveles de contaminación de los países. Evidentemente, la gente está preocupada por dar de comer a sus hijos y lo que quiere es producir, aumentar la productividad para mejorar un poquito el nivel de vida. Pero, dice Simon Kutnitz, y eso es lo que ha ocurrido en los países desarrollados, cuando se alcanza determinado nivel de bienestar, es decir, los niños ya tienen con qué vestirse, con qué alimentarse, van al colegio, la vivienda es de una calidad aceptable, la población comienza a demandar calidad medioambiental. Y son precisamente los países más ricos del planeta los que más cuidan el medioambiente. No hay una correlación entre crecimiento de la población y deterioro medioambiental. Al revés, hay una clara correlación entre desarrollo económico y protección medioambiental. Luego, el crecimiento de la población, lejos de ser un desafío medioambiental, es una oportunidad para proteger el medioambiente. La iniciativa de Family Watch, de estudiar, conocer a la familia para ayudarla y para apoyarla, me parece una iniciativa realmente que ha de ser alabada, porque es en las familias donde se acoge mayoritariamente la nueva vida. Hay que apoyar a la familia, todas las familias. Todas las familias tienen que ser apoyadas, apoyadas para que se acoja la nueva vida, para que las nuevas generaciones encuentren un contexto en los que se sientan protegidos y no se sientan desprotegidos. Entonces, en ese sentido, mi felicitación a todos los que trabajan en favor de la familia y específicamente en The Family Watch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!